Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor. Tauro, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Vamos a empezar como siempre por Tauro que ya está en relación, recordando que esto es muy general, ¿vale? En el caso de que quieras una lectura individual, aquí abajo te dejo la info de mi gabinete. Vamos a empezar y luego pues claramente ya iremos con el grupo de Tauro que está soltero. Recuerda que en esta ocasión puede que te sea espejo, lo que significa que le esté aplicando a la pareja y no a ti. Vamos allá, Tauro en pareja. Hay que estar atento a las señales rojas, ¿vale? Que hay gente que dice, ¿qué es eso? ¿Eso qué es? Pues mira, cosas que tú estás viendo a tu alrededor y que te alertan, que te despiertan esa desconfianza o esa curiosidad, cosas fuera de lo común que digamos puede ser. Cosas que, bueno, que te alertan, ya sea como un tipo de consejo, que muchas veces soy una persona que, no estoy hablando de chafarderíos y este tipo de cosas, pero son cosas que tú dices, bueno, no sé, no sé, ahí hay algo que no me acaba de cuadrar. Total, empezamos, signo de Tauro. Aquí hay una persona que está viendo que hay una situación que tiene contigo que no está terminada todavía, ¿vale? Yo te digo lo que veo. Esta persona está pensando en regresar, esta persona está pensando claramente en hablar contigo y todo este tipo de cosas, pero esta persona, la energía de esta persona es una impulsiva sin planear, ¿vale? Mucha gente sí que tiene esta energía impulsiva, pero vamos a decir, más o menos se está organizando en su mente, en su cabeza, qué va a decir, qué va a atacar, qué va a decir, ta, 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 pero esta persona no piensa nada. No estamos aquí queriendo, pues, hacer de menos a nadie, pero que no piensa en nada. Tenemos aquí las energías de una persona que quiere someter, someter de manera muy agresiva. Su palabra es muy ofensiva y mucho cuidado con esto, ¿vale? Es la típica persona que regresa para echarte las culpas encima e irse, lo que viene a ser muchas veces una disculpa, disculpa, pero no, esto es, eso es que sientas tú ese dolor o esa culpa. Es una energía de querer echarte encima, de querer dejarte ahí lo que a ellos les hace daño. A lo mejor tú tienes razón o no. Vamos a decir, en el caso de que tengas razón aquí en alguna situación, pues ellos no, 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 no. Ciertamente un poco inmadura esta situación, no estamos criticando ni juzgando a nadie, ¿vale? En fin, que tenemos aquí las energías de que mira, cuidado con las apariencias, las apariencias, ¿vale? Porque muchas veces aquí, signo de tetauro, puede venir una persona con cierta apariencia, bueno, para que tú te creas algo, claramente, y que tú digas, ay, fíjate, no sé qué, no sé qué, para tocarte justamente en esa seguridad que tienes tú en ti mismo. Yo te veo justamente recuperar esa confianza. Si ahora mismo, pues vamos a decir que tú estabas dudando, no sabes realmente qué hacer con esa persona, te va a dar motivos y razones para que digas, bueno, pues gracias, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Es como que se te aclara la mente, ya sabes, porque a lo mejor hasta ahora, pues lo que has hecho es apostar, o ir un poquito a ciegas en esta situación, no digo con la persona, bueno, a lo mejor sí, con la situación. Mucho cuidado, mucho cuidado. Total, por otro lado, tenemos las energías de una persona probablemente de tu mismo sexo, probablemente, o no, como te digo, aplicarla a tu situación, una persona que te está invitando a algo, como si es su cumpleaños, como si es tu hija, da igual, te está diciendo, oye, que vamos a salir, vamos a tomarnos algo, esto es la energía de una persona cercana a ti, es algo cercano, no es alguien así, vamos a decir, que no ves desde hace ocho meses, no, es una persona que ya, ya si es algo así cercano, hay tiempo o espacio, como si es la vecina o el vecino, vale, aplícala a tu situación. Yo por lo que estoy viendo aquí, signo de Tauro, realmente vas a tener, disculpa, una salida, en estos días, hoy que día es, yo te digo que por ahí al fin de, o antes del fin de, ya tienes una salida, o al menos cierto panorama, bastante claro y bastante bien organizado, acerca de esta situación y qué es lo que vas a hacer de aquí en adelante, vale. Son unas energías, la verdad, muy buenas, a pesar de que tenemos las energías estas de una persona que, vamos a decir que muchas veces actúa de manera un poquito, como que estás rodeado por energías impulsivas un poquito, o simplemente que esta situación pues te pide que actúes con un poquito más de movimiento y tú quieres ir haciendo las cosas poco a poco, porque yo no te voy a mentir, esta energía que sí, que te aporta la solución y todo este tipo de cosas, estás viendo como, es una energía un poquito, su actitud es un poquito desagradable, vale, o a lo mejor es la energía esta que va a hablar con esta inicial que hemos dicho, que te está diciendo, tienes que ser un poquito más, disculpa la palabra, un poquito más arrogante, es como que estás siendo demasiado humilde con una energía que te está queriendo someter todo el tiempo, vale, aplícala a tu situación. Déjame saber ahí abajo, por favor, Tauro, si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con Tauro que está soltero, a ver qué tiene para esta semana. Tauro, soltero, sol, luna, ascendente y lunes. Vamos allá. Recuerda que esto es general, si tú no eres del signo de Tauro, pero que vienes a checarle las energías a algún conocido, alguna conocida, puede que te sea espejo y que te esté aplicando a ti al final. Vamos allá. Tauro, soltero. Toma ya. Toma ya. Vamos a empezar. Pasión. La pasión aquí, por lo que se está viendo, está del revés. Puede que tú ahora mismo no sientes esa pasión, ¿vale? Esas ganas, vamos a decirlo así, hacia ninguna persona. Pero que la pasión así, puede que sea así, que hay una pasión, pero mal llevada. Lo que significa, pues, discutir, explotar y todo este tipo de cosas total. Tauro, empezamos aquí claramente, sí que estamos viendo a una persona. Una persona que por lo que se está viendo va a hacer todo lo que esté en su mano para conocerte. Ya sea hombre o mujer, la típica persona, pues, vamos a decir que, ¡ay, qué sorpresa, ¿no? Que no sabía que venías, pues, a esta cafetería sorpresa que va. Esa persona, pues, lo tiene todo bien organizado. Esa persona, pues, lo tiene todo bien arreglado para coincidir contigo, para lo que sea, ¿vale? Ya sabes. En fin, aquí tenemos las energías de una persona muy enamoradiza, las energías de una persona siente y habla. No es una persona, o al menos que se me note, que me gusta Tauro. No es una energía de ir un poquito por las ramas, no es una energía de quererse quedar mucho tiempo en cierta sombra. Es una persona que siente y habla. Es una energía bastante buena. Puede que tenga hijos, esta persona que esté divorciada o separada, ¿vale? Y es una persona que, para algunos, para algunos, probablemente te esté invitando a algún plan. Lo que sea, ¿vale? Un plan, este fin de qué haces, que vamos a reunirnos los amigos a hacer no sé qué cosa. Te apuntas, no sé, es una cosa así. Esta persona va a querer ir contigo al siguiente nivel. Esta persona, aparte, ha estado durante un tiempecito, vamos a decir, un poquito largo, viviendo una situación un poquito difícil. Viviendo una situación bastante difícil y no es una situación que ha necesitado de gritos y de liarla mucho. Sencillamente, pues, ha necesitado de cierta sabiduría. Y eso, pues, sabemos que con estas cosas se necesita paciencia, buena letra, poco a poco. Pero que ya te digo que esta persona está viendo que ya es tiempo de ir al siguiente nivel. Y probablemente este fin de esté muy a tu alrededor esta persona. Yo, por lo que estoy viendo, es una persona que ha tenido mucha decepción. Ha tenido mucha desgracia, vamos a decir, lo que tiene que ver con el amor. Es una persona, ciertamente, a la que le encanta su libertad. ¿Qué significa esto? No es una persona que se acerca a ti con el fin de que, ay, necesito que me cocinen, necesito, pues, que me lleven, que me detesto, que me vengan a arreglar un armario. No, no se acerca con este fin, se acerca a poco. Ve que está en una relación porque quiere, cosa que está muy bien. Y es una persona, ciertamente, un poquito melancólica. ¡Ojo, cuidado! Con esto yo no estoy diciendo que es una persona, ay, muy deprimida, ¿no? A lo mejor a ti te gusta escuchar una música un poquito más animada para que te despierta, para que te eleve, pues, vamos a ir para que te anime. Y ellos no, ellos vamos a escuchar las canciones de penas y desgracias. Y está tan encantada que tú dices, ¿qué te ha pasado? Nada, sencillamente me gusta este tipo de cosas. Está mucho el elemento agua. No quiero decir que la gente de agua es así. Depende de cómo esté su luna, pero tiene ese toquecito, ¿eh? Tiene ese toquecito, claramente. Y aquí hay una persona, signo de Tauro, de tu pasado, vamos a decir, o el de ellos. Aplicala a tu situación. Una persona... Una persona que ya no está en la vida, vamos a decir, en una relación, en el aquí y el ahora. Una persona, madre del amor hermoso, una persona muy obsesiva. Esta es la palabra, o en tu vida, ¿eh? Aplícala a tu situación, como te he dicho antes. Es una persona muy, 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 muy obsesiva. Envidiosa. Un cacho también. Muy envidiosa. Mucho, mucho. Y alguien con quien está... Esto es alguien de tu pasado, ¿eh? Esto es alguien de tu pasado. Alguien en quien ya no confías. Alguien con quien tuviste algún que otro pique. Vamos a decirlo así. Alguna situación un poquito rara. Y que ya no, ya no, ya no. Ya no. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque aquí hay alguien que va diciendo que tú eres el raro. Aquí hay alguien que va diciendo que tú eres esa persona con la que tenía planes. Con la que quería hacer y ta, 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 ti, ti, ti. Y que tú le dejaste un poquito, pues, colgado o colgada. Aplicará tu situación total. Llega algo bueno. Llega algo bonito. Aprovechalo y disfrútalo. Esta ha sido tu lectura. Signo de Tauro. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. De suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.